hola qué tal y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy andy en este vídeo vamos a hacer un blog de estadio vamos a estar ahí en la argentina arabia saudita acá estamos adelante en mi fendig y hay ese vídeo sobre mi fendig donde estoy quedándome acá en catar en doha y acá estamos en la entrada ahí vemos la bandera de argentina y de todas las otras elecciones y ahora nos vamos con el metro hacia el estadio luz hay vamos acá ya estamos adelante la estación entramos y ahora tenemos que mostrar nuestra jaya kart y ya están subiendo algunos que llegamos arriba así es nuestro look de hoy vamos al metro se ve lindo el metro acá nuevito de doha y y y y Uy, ahí ya está el estadio Salimos de la estación de metro y ahí ya vemos el estadio Toda la gente ¡El campeón! ¡El campeón! ¡La posección! Bueno, acá acabamos de pasar el control Como en los aeropuertos, el control Hay que pasar, o sea, lo alrededor del estadio es de verdad grandísimo O sea, muy grande Como ven, estamos ya adentro, pero todavía no adentro del estadio Y de verdad, bien, bien grande Hay un par de cosas que se pueden traer Un FIFA Store, negocios, ahí vemos edificios O sea, bien, bien grande y bien lindo acá Y bueno, también este es el estadio Lusail, o sea, el estadio de la final Bueno, esperemos que en la final estemos otra vez acá ¡Vamos! Entrada 25 ¡Vamos! Acá subimos ahora Estamos bien tempranos O sea, acá está vacío Mucha gente afuera todavía Las puertas las abren tres horas antes del inicio del partido Y bueno, tenemos unas dos horas antes más o menos Y bueno Como ven, todo va a sido acá todavía Bueno, llegamos arriba Estamos en el 550 Tuvimos que subir muchas escaleras O sea, en el quinto level, el quinto piso estamos Me cansé un poco Pero bueno, ya entramos ¡Waah! 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 Bueno, acá me encontré uno de India ¿Me llamo indiano? ¿De India, pero por Saudi Arabia? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sakir Yo soy de Kerala ¿Sakir? ¡Sí! ¿Sakir? Ah, ¿se llama Sakir? ¿El nombre de la ciudad? Sí, es de Kerala ¿Kerala? ¡Kerala! ¡Kerala de India, en el sur de India! Ok, ok Y hoy, ¿quién va a ganar? ¡Saudi Arabia! ¿Saudi Arabia? ¿Estás seguro? ¡Sí! Ok, gracias, gracias ¡Ok, gracias! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, entra el marquero de Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! Bueno, acá estamos con Ernesto y Richard. ¿De dónde vienen? Yo soy de Argentina, vivo en Estados Unidos ahora. ¿De Miami, dijiste? Miami. Dios, soy de Aria, provincia de Córdoba. Bueno, o sea, de Miami se vinieron a Qatar a ver el partido. Vamos, ¿qué piensan hoy? ¿Qué piensan hoy? ¿Cómo sale el partido? Siempre pensamos que tiene que ganar. Vamos a ver si se puede. Hoy está el partido más accesible. Habría que hacer la de Aria. Son los puntos hoy para asegurarnos. Bueno, bueno, ¿y qué pensarlo? Sí, también. Hoy se tiene que ganar, señor. Sí, pero si gana dos, si gana dos, si gana dos. Lo importante es ganar en el inicio, ¿verdad? ¿Y Messi un golcito? ¿Cómo? ¿Golcito de Messi? Sí, sí. Uno por lo menos. Uno por lo menos. Bueno, dale. Vamos, Argentina. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vemos la formación de Argentina. En el arco, Emiliano Martínez. En la defensa vemos a Tagle Fico. Lateral izquierdo no juega el huevo a cuña. Lateral derecho, Nahuel Molina. Pues los centrales eran Kuti Romero y Nicolás Otamendi. Después en el mediocampo vamos a ver paredes de gol y va a jugar el Papu Gómez. Papu Gómez, el elegido en el mediocampo que va a ser el reemplazante de los Cersos por lo menos para este partido. Y adelante, claro, con el video, con Ángel Di María, con Leo Messi y Lautaro Martínez. Acá estamos. Son de Bangladesh, from Bangladesh. Yeah, I'm from Bangladesh. Your name? Your name is? My name is Arshad. Arshad. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. And a lot of people fans from Bangladesh. Yeah, I know. I can see, huh? Yeah. Messi. Messi es mi primer jugador. Your primer jugador. Yeah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. You know, I'm a little, I like Messi. Yeah. I'm a certified, I like Messi. Si, vamos. Vamos, Messi, vamos, Argentina. Yeah, yeah. Thank you. Está preparada la Copa del Mundo ahí. Vamos. Tiene que ser con esto. Vamos. Vamos, Argentina, vamos. Vamos, Argentina, vamos. Vamos, Argentina, vamos. Vamos, Argentina, vamos. Vamos, Leo, vamos. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ahí empieza el partido! ¡Vamos! Ahí vemos muy bien la formación de Divo atrás Nico Tamendi acá los centrales con Guti Romero ahora con la pelota, a la derecha Nahuel Molina, acá a la izquierda está Agile Fico en el medio campo Paredes ahí que es 5 Ahí vamos a Depol está el Papu Gómez acá a la izquierda Alquideó está por la derecha y ahí vemos a Leo Messi y a Lautaro Martínez ¡Vamos! ¡El campeón! ¡Vamos! Ahí vemos a Scaloni nuestro entrenador ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿En el área fue la falta o qué? Está controlando el lugar ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Argentina! ¡Penal! 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 Bueno no lo vi de acá pero parece que fue en el área la falta ¡Penal para Argentina! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí se ve! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡ Πολa! ¡Oh! ¡Y ya lo es! ¡El que nos salta! ¡Es un iglesia! ¡Ya lo es! ¡El que nos salta! ¡Es un iglesia! ¡Y ya lo es! Y ya lo ves Es que no salta Es un inglés Vamos, vamos A ganar Esta banda Y lo ven a ¿Posición adelantada o qué? No, no me diga eso, che Que controla el bar Que controla el bar Casi el segundo En cada asiento había estas gorras Y veo mucha gente ahora Que se ponen estas gorras Veamos Mucha gente Y el sol se está viniendo Ahora para acá Está subiendo ahora Y enseguida vamos a tener sol acá Bien, dale ¡Gol! 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 ¡Vamos! Llegó el sol ahora Calorazo acá, calorazo en Qatar 30 grados tendremos a ser igual Vamos ahora, vamos ahora, ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ozan, Ozan, Ozan No sé, ahora Argentina no está jugando muy bien Como que están nerviosos, se nota Está nerviosa la selección O sea, es el contrario más fácil de este grupo Y no está jugando muy bien Pero bueno, estamos ganando 1-0 Y ya hicieron 2-3 goles más Que fueron posiciones en la tarpa Así que bueno, vamos a ver cómo sigue Vamos, vamos, vamos Nos tocaron los más quilomberos Los Saudis más quilomberos Están justo delante nuestra Ahí empezamos, segundo tiempo Vamos, vamos Argentina Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Esta pasada la verdad Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Qué está pasando acá? Pero qué es esto? Depiértense, carajos ¡Ché, despiértense ahora! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiralo! ¡Tirá al arco! ¡Pero tirá al arco! Está el empate en el partido por lo menos ¡Dale! ¡Dale! ¿Adónde? ¿Adónde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bueno, estoy hace minutos acá ¡Vamos! 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 ¡Un abrazo grande! ¡Chao, chao!